Bueno, pues nos vamos al casino, compañeros. Sí, vamos. ¿Habéis sacado todos los GTA Dólares o qué? Los money y pichas. Yes, los money y pichas. Y le sobran bich. Me sobran pichas. Me sobran, me sobran. Me sobran, me sobran. ¿Vas a repartir alguna en esta carrera o no? Voy a repartir pichas. Muchas, además. Yo también. Las mías pitan y todo. Tengo fichas que pitan. Esto va apuntándose la cuento Como te va apuntando cositas, eh Las va apuntando ahí la libretilla Que tiene a mano derecha Madre mía, le faltaran hojas ya creo A esa libreta, eh Bueno, yo por el momento ya me he pasado esto, eh, mariquitas Bueno, pues nada, si girar aquí en el warride Y lo va a salir Te ha pasado todo, ¿confirmas entonces? Eh, confirmamos Confirmamos que estoy al lado tuyo ¿Cómo te he matado si no he tirado ni una sola mina? Los bidones Pero si estaba boca abajo, cabrón Ya, no sé, ha explotado Madre mía, bueno, o sea, te mato hasta sin querer O sea, te mato hasta sin querer O sea, te mato hasta sin querer, chaval Que paso por debajo del punto Buenísima, Rubenilla Vamos, ahí estamos, ahí estamos Nooo, levanta mamón Nooo, me he caído, tío Maldito coche, tío Anda, pero si está aquí Estamos los tres aquí, vamos Ay, guay, guay ¡No! ¿Cómo va por ti el Rubenillo, eh? ¿Cómo va por ti el Rubenillo? Y... ¡Ay, no! ¡Es que pasó por el lado del punto! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, qué pena! Espera, espera, te voy a poner mi claxon, mira No me lo puedo creer, en serio O sea, he pasado una por debajo y otra por el lado Es que flipante Es que flipante A ver... Un regalito Un regalito Por el lado del punto, tío, o sea Un regalito No, tío, ahora me quedo corto en el punto, yo Vale, yo ya he dejado mis regalitos Mis fichitas, mis fichitas del poker Lo sabía, tío Es que lo sabía Digo, no lo voy a reventar porque ya me da igual ¡Ay, no! Ya te has resignado ahí, eh No, porque ahora se va a comer todos tus minitas ¡Exactamente! ¡Ah! Amigo, eh Qué listo es el Zoco, chaval Ahí está ¿Ves? Ahora lo pillo No estoy comiendo ninguna, pero sí, vale Bueno, esa la he esquivado ya Madre mía, compañero ¡Dios! Vale, venga, hasta luego que me he caído Vamos, Zoco Te la vas a comer todas tú, todas tú, eh Sí, porque yo solo he esquivado una, así que... El resto nada ¡Madre mía, si he pasado tres metros! ¡Hasta luego! Venga, va Ya me he caído Buenísima Ah, pues al final resulta que mis fichas sí que... Sí que pitan Sí, eh Me sobran, me sobran minas Me sobran... Te sobran minas y a mí me sobra calidad Porque me acabo de pasar ya el punto Gua, chaval, increíble ¡Vamos, otra más! Increíble ¿Cuánto va el marcador, Zoco? Es que a mí no me sale Míralo y me explota ¡Hala! Eso te ha jodido, eh No, tío, pues si las apunto doy yo No, es que no lo sé, me refiero a que cuánto va Porque te sale ahí el... Que no me da cuenta, que no me da cuenta Ah, vale, vale, vale Bueno, para la próxima, tú tranquilo Bueno, ahora lo miras tú en la siguiente vuelta También, también pueden ser También pueden ser Rubenillo O sea... ¿Has llegado a la meta ya o no? Eh, no Ah, espera, ¿cuántas vueltas son a todo esto? Son dos Eh... No, tres, tres Vale, vale, vale Hijo de puta Eh, 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 venga ¡Oba! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Lo has pillado? ¡Poja! ¡No! Pero, o sea, ven Es verdad que no lo has pillado ¿O sí? ¿No lo has pillado? ¡Hijo de puta! ¡Choco, tío! Toda la venganza Toda la vendetta, eh ¡Hijo de verra! ¿Qué dices? Y nos has matado, pringado ¡Pero a eso la voy! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Noooo! La tenia guardada y te he guiado hasta ella encima ¡Ah! ¡Zoco, cabrón! Tranquilo, tranquilo, que hay para todos ¡Hay para todos! ¡Hay para todos! No, 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 ya veo, ya veo Que hay aquí para todos ¿Se adelanta el juego? O sea, hay que hacerlo una vez más, eh ¿Se ha adelantado el puto juego, tío? Es que tampoco estaba año en luz, compañero Claro, te entretienes conmigo, Ruben y yo Te cebas, te ciegas Y luego pasa lo que pasa Te me vas En todo caso, en todo caso, realmente te he adelantado, tío Porque yo voy primero, no es por nada Ajá, ¿y sabes que me lo acabo de pasar otra vez? Mira, 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 mira Y el puntito No pasa nada, eso lo hago para tirar de mi familia Uff, paso por debajo del punto, no me lo creo, tío Vamos, que buena, Zoco, que buena Increíble Venga, luego ya si eso maña, compañero A ver A ver, ahí Bueno, nada, otro que se le acaba de pasar, vámonos Venga, vamos Eso es para tirar de épica Lo he hecho a apuesta Me he esperado a ser el último para eso Vamos Bueno, me sigo chocándome, no pasa nada Ahora me lo paso, ahora me lo paso No sé por si acaso yo entro Que pucha Hijo Venga como venía, se acabó disparado, ¿sabes? Oh, no Vamos, Rubenillo Esas épicas, legendarias Míticas Esta es la buena, esta es la buena Es tu última oportunidad Si es súper fácil Mira, mira, mira Oh, tío Bravo, bravo Impresionante Espera, espera, le queda otra más En ocho segundos Venga, venga Que bueno, la meta está tomada por culo, compañero Guau Magic Rubenillo Nos ha vuelto a hacer Venga, hola Puta vida, tío Puta vida, tío Al final del casino ha salido caro, eh Si, si, eh Tus fichitas han volado, eh Han volado Yo he visto la actividad final como 4 o 5 Digo, espérate, voy a frenarme un poco Y ahí está, ¿ves? El Champions Me gusta flotarse los dedos Si, eh Me gusta Venga gratis